Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la Palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos en el capítulo número 5 este día corresponde continuar con el estudio del Evangelio de Marcos leamos entonces la Palabra de Dios en Marcos capítulo 5 versículo número 21 en adelante después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se reunió alrededor de él una gran multitud por lo que él se quedó en la orilla llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia mi hijita se está muriendo ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud la cual lo apretujaba había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada pues en vez de mejorar iba de mal en peor cuando yo hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder así que se volvió hacia la gente y preguntó ¿quién me ha tocado la ropa? ¿ves que te apretuja la gente? le contestaron sus discípulos y aún así preguntas ¿quién me ha tocado? pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho la mujer sabiendo lo que le había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad hija tu fe te ha sanado le dijo Jesús vete en paz y quedas sana de tu aflicción todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto ¿para qué sigues molestando al maestro? sin hacer caso de la noticia Jesús le dijo al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree nada más no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro Jacobo Jacobo y Juan el hermano de Jacobo cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos entró y les dijo porque tanto alboroto y llanto la niña no está muerta sino dormida entonces empezaron a burlarse de él pero él lo sacó a todos tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talita cum que significa niña a ti te digo levántate la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar ante este hecho todos se llenaron de asombro él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos bien este relato hermanos que acabamos de leer usted pudo notar que es un poco extenso pero realmente no lo podíamos dividir porque si bien es cierto que se trata de dos historias una de ellas se encuentra dentro de la otra es decir el evangelio comienza primero narrando como Jairo que era un principal en la sinagoga llega a suplicarle a Jesús que vaya para que sane a su hija que estaba enferma cuando Jesús va camino a orar por la niña es cuando se da el otro incidente de la mujer con hemorragias que llega por las espaldas del Señor le toca y de esa manera también queda sanada y luego continúa ya la historia de lo que acontece con la hija de Jairo entonces puede ver usted que se trata entonces de dos relatos pero que han sido de tal manera unidos que prácticamente presentan una unidad si nosotros nos preguntamos si estos relatos podían muy bien haberse presentado de manera independiente cuál es la razón por la cual el evangelio de Marcos hace esta especie de de sandwich que está primero una parte de el relato de la historia de Jairo en medio se coloca la mujer con hemorragia y luego la otra tapa del sandwich donde termina la historia de la hija de Jairo la razón es porque los dos relatos tienen varios elementos en común que hace de ellos una unidad literaria pero que al mismo tiempo transmite ciertas verdades que son las que queremos rescatar en este momento el pasaje es demasiado extenso para que podamos verlo detalle a detalle como solemos hacerlo pero había que escoger entre hacerlo detalle a detalle y perder la perspectiva de porque los dos relatos se han fusionado o por el otro lado hacer lo que vamos a hacer conservar la perspectiva que creo que era la intención teológica de Marcos cuando une los dos relatos aunque esto suponga que tengamos que dejar de lado ciertos detalles importantes pero que el tiempo no nos daría para poder cubrirlo todo ello vamos a ver entonces hermanos los elementos en común que tienen los dos relatos y que es la razón por la cual se fusionaron a mí me parece que de una manera literaria hermosa porque coloca una trama dentro de la otra y eso representa ya una elaboración desde el punto de vista de los relatos más compleja que a lo que estamos acostumbrados a encontrar en los evangelios que es el relato de un hecho del señor seguido por otro y luego por otro y luego por otro y que se van sucediendo uno tras otro pero que estos se mezclen para que mezclando se puedan transmitir enseñanzas generales comunes es algo que solamente bueno no solamente acá porque ya vamos a ver que en el siguiente capítulo que es el 6 vamos a encontrar otra situación similar pero le decía vamos a ver cuáles son los elementos comunes en primer lugar si usted ha leído esta porción en otras ocasiones y estoy seguro que lo ha hecho porque este es un pasaje bastante conocido en el cual se predica con relativa frecuencia quizá lo primero hermanos que uno nota es que hay allí una coincidencia y la coincidencia es que la mujer que padecía de hemorragias dice que tenía 12 años de padecer de esta enfermedad y el otro dato con el cual coincide aparece casi al final del capítulo cuando en el versículo 42 nos dice que la niña la hija de Jairo que primero se enferma y luego muere pero el señor la resucita tenía también 12 años es decir que ahí hay una coincidencia numérica 12 años de la mujer de padecer hemorragia y 12 años de edad que tenía la niña que enferma y luego muere y el señor la resucita es decir que la mujer tenía de padecer hemorragias lo que la niña la hija de Jairo tenía de vida que nos puede decir esa coincidencia lo que nos dice hermanos es que la vida del ser humano y las condiciones que nosotros encontramos en el planeta muchas veces son contradictorias y lo que para unas personas puede ser un tiempo de dolor sucede que para otras puede ser un tiempo de alegría de disfrute y probablemente eso es algo que a usted le ha ocurrido en diversos momentos de su vida que usted platica con una persona y esta persona le está contando o algo muy bueno que le ocurrió a él o a ella o algo muy malo y en la plática usted viene y le dice oiga y cuando fue que sucedió eso o desde cuando usted está viviendo esa situación y le dice ah esto es desde el año 2004 cuando le dice ese año usted conecta y dice bueno en el 2004 yo estaba en tal situación que puede ser buena o puede ser mala alguien dirá bueno en el 2004 es el año en que me gradué podrá decir alguien otra persona puede decir 2004 cada el año cuando me hospitalizaron y me operaron entonces uno puede despertar a curiosidad bajo esa información y continuar platicando y decirle oiga y en que mes fue y en que fecha fue y uno va descubriendo coincidencias en la vida que podemos llamarlas casualidades o como yo acabo de llamarlo coincidencia pero el hecho es que mientras para unas personas la vida refleja una realidad para otros refleja otra si pensamos que había significado para aquella mujer padecer de hemorragia durante 12 años no necesitamos ejercitar la imaginación porque el relato nos lo dice dice el 26 versículo 26 de esos 12 años de la mujer había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada pues en vez de mejorar iba de mal en peor que habían sido esos 12 años para la mujer para la mujer habían sido 12 años de enfermedad de sufrir mucho dice en manos de los médicos de irse empobreciendo hasta llegar a perderlo todo y en cuarto lugar también ir progresivamente empeorando en lugar de mejorar ir empeorando podríamos decir resumiendo para la mujer significaban 12 años de sufrimiento 12 años de dolor para la mujer pero si pensamos en la niña que había significado para esta niña sus 12 años de vida usted sabe que la infancia es la edad feliz de la vida no para todos pero al menos así es porque es la época del juego la época del aprendizaje la época cuando no se tienen responsabilidades cuando no se tienen deudas y cuestiones cargas que pertenecen a la vida adulta para la niña esos mismos 12 años habían sido años de disfrutar de su padre que era dice un jefe en la sinagoga ese es un detalle que no quisiera dejar escapar que el relato tres veces insiste en que Jairo era jefe de la sinagoga y la insistencia de Marcos en decir que Jairo era jefe de la sinagoga es para dejar claro que también entre los judíos que iban a la sinagoga había gente que creía en Jesús como el caso de Jairo no es como como le digo este es un pasaje donde se predica con cierta frecuencia y a veces los predicadores apegándose más a la imaginación que lo que dice el texto presentan a un Jairo que como todo judío aunque eso todo judío no es cierto es lo que está tratando de demostrar Marcos pero como es la idea no que ellos no querían a Jesús que en la sinagoga había un rechazo total a Jesús pero que a Jairo se le enferma la niña y entonces Jairo ante el dolor de su hija agonizando se va dando cuenta que los caminos se le cierran algunos por el hecho que dice que era jefe de la sinagoga lo presentan como un hombre adinerado y no era así porque los jefes de la sinagoga realmente no eran lo que hoy serían los los rabinos de una sinagoga que tienen muchos estudios mucho conocimiento no los que eran principales en la sinagoga no eran nada más que las personas que presidían en el día sábado en la sinagoga lo que hoy modernamente nosotros llamaríamos un maestro de ceremonia es decir que no era necesariamente una persona que tenía el conocimiento de un escriba o el conocimiento de un doctor de ley no incluso podía ser alguien iletrado como era la mayor parte de la población en esa época era alguien que simplemente decía vamos a entonar este canto vamos a rezar el salmo tal porque eso se hacía en la sinagoga no se oraba sino que se rezaba se repetía de memoria los salmos como oraciones pero eso lo podía hacer cualquier persona sin necesidad de tener mucho conocimiento por lo tanto algunos dicen entonces ya el dinero no le servía a Jairo ya la fama no le servía a Jairo y Jairo tuvo que ir humillándose hasta verse que no tenía más esperanza que ir a Jesús lo presentan a alguien como que a fuerza de las circunstancias va a buscar la ayuda del Señor y no el texto no dice nada de eso ni significaba nada de eso ser jefe de la sinagoga era que en las sinagogas había gente que creía en Jesús ese es un tema de Marcos que lo estamos viendo acá y más adelante lo vamos a encontrar en donde hay un fariseo imagínese un fariseo que llega ante Jesús para hacerle una pregunta Jesús se la responde y además Jesús le dice no estás lejos del reino de Dios es decir que Jesús está mostrando su complacencia con lo que un fariseo le está diciendo claro el fariseo usted sabe que lo reconocemos que y había sin duda pues muchos fariseos que odiaban al Señor y lo querían matar pero entre ellos había gente que también creía en el Señor pero así como José de Arimatea que era discípulo del Señor en secreto había fariseos que también lo eran pero en secreto bien volviendo entonces a las coincidencias tenemos ahí que lo que habían sido 12 años de sufrimiento para unas personas para la mujer para la niña habían sido 12 años de felicidad pero estos 12 años de felicidad de repente cambian porque la niña se enferma y comienza a agonizar y luego muere también es decir que ese es otro aspecto del mundo herido por el pecado en el cual vivimos y es que la vida puede cambiar en cualquier momento el que está derrotado viviendo problemas en dolor y sufrimiento la vida puede cambiar y comenzar a sonreírle pero al contrario también puede suceder que una persona tenga una vida feliz despreocupada como la niña y de repente llegar a enfermar y todo lo que era la ilusión la alegría el entusiasmo desvanecerse y sumirse en el dolor y aún peor en la muerte misma pero este es el mundo en el que vivimos por causa del pecado donde unos van otros vienen y como Pablo dice lloren con el que llora gócense con el que se goza siempre será así hay hermanos de nuestra iglesia que este día probablemente no están acá porque han perdido un ser querido y están en una funeraria y mañana irán a sepultar a su ser querido y quizás hay otros que hoy tuvieron una buena noticia están contentos están alegres es así la vida pero una cosa es real que no importa cual sea la alegría de uno cual sea el llanto del otro cual sea la victoria de alguien y cual la derrota de otro más hay una realidad que hay momentos en la vida en que vamos a llegar a tocar fondo hay momentos en la vida en las cuales vamos a llegar a experimentar profundas necesidades y esto nos lleva a la segunda coincidencia de los dos relatos y es que cuando el ser humano se enfrenta al dolor a la enfermedad a la muerte y tantas penas y desgracias que hay en esta vida que alternativa le queda al ser humano hay hombres y mujeres que ante las luchas pelean hacen lo que está a su alcance y eso está bien está bien que el hombre que enfrenta un problema se esfuerce luche y está muy bien también que la mujer que enfrenta una complicación lleva una carga o sufre una enfermedad busque los mejores médicos busque la manera de salir adelante pero hay situaciones en la vida donde uno como le dije toca fondo y llega ya al final de donde no podemos ya ir más allá y que pasa cuando el ser humano llega al límite de sus posibilidades que ocurre cuando ya el hombre agotó todo agotó sus recursos agotó sus amistades agotó sus ventajas agotó todo y ya no hay más esperanza que le queda al ser humano solamente le queda una cosa caer de rodillas delante de Dios porque lo otro es morir o dejar que que la ola del problema la carga el sufrimiento el dolor lo que sea se lo trague uno esa pudiera ser otra situación no hacer nada y quedarse viendo como el techo le cae en la cabeza también pero esa sabemos no es una salida sino que es de la consumación y la victoria del pecado y de la muerte pero ante la opción de la muerte también está la opción de la vida pero la vida se encuentra en Cristo y por eso es que el ser humano debe ir y caer de rodillas ante él y eso es común a las dos historias porque si usted lo ve versículo 22 hablando de Jairo dice entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo oiga al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia que ayudara a su hija pero entonces el padre de la niña va y se arroja dice a los pies del Señor para suplicarle ahora vea la mujer versículo 33 la mujer sabiendo lo que le había sucedido se acercó temblando de miedo y oiga y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad ambos se arrojaron a los pies del Señor porque ambos habían agotado ya todos los recursos entonces cuando para ti llegue la noche cuando te veas en una situación que ya no la puedes manejar ya no la puedes controlar quizá al principio tú decías no yo le voy a pedir a mi amigo fulano y a mi tío no sé qué que me ayude y tal vez eso sirvió ayudó por un tiempo pero hay un momento en que todo continúa desarmándose 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 y hay un momento en que todo se escapa del control cuando tu noche se hace más negra cuando la muerte te rodea tu lecho cuando la esperanza se apaga cuando la última de las estrellas se oculta bajo la nube negra todavía queda esperanza y esa esperanza es venir a postrarse a los pies de aquel que todo lo puede siempre hay esperanza siempre podemos acudir a él y el señor dijo el corazón contrito humillado no lo desecho es más el invitó y dijo vengan a mí los cansados los trabajados que yo los haré descansar si vamos a postrarnos a los pies de Cristo ahí está la fuente de la cual podemos beber y renovar nuestras fuerzas si vamos a los pies de Cristo ahí está la fuente de la sangre que nunca se seca y que borra todo pecado y restaura la vida de las personas en él hay luz en él hay vida en él hay paz en él hay perdón en él hay reconciliación en él hay sanidad en él hay salvación vamos entonces igual que el hombre igual que la mujer a postrarnos a los pies de Cristo para suplicarle que tenga misericordia de nosotros eso es lo que cambia todo vamos ahora a la tercera coincidencia la tercera coincidencia es que los dos buscaban un contacto con Jesús en el caso de la mujer perdón en el caso de Jairo versículo 23 dice que le suplicaba Jesús con insistencia mi hija se está muriendo ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva oiga ese hombre si que creía en Jesús no era jefe de la sinagoga pero tenía una gran fe en Jesús le digo si tú vienes pones la mano tus manos sobre mi hija ella se sanará y vivirá porque se está muriendo pero si tú la tocas vivirá de que pedía él un toque un contacto ven y pon tus manos sobre ella ven y toca mi hija tócala y eso es todo y la mujer que buscaba bueno eso es bien conocido verdad ahí predica todo mundo versículo 28 pensaba la mujer si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana ella pensaba en eso en tocar contacto y el hombre le hacía bien y toca a mi hija y vivirá y se sanará ellos sabían que en tener contacto con Jesús ahí estaba la solución que ellos buscaban eso es todo lo que necesitamos un toque de la mano del maestro o bien que él nos toque como tocó a la niña o que nosotros lo toquemos a él como la mujer que llegó a tocar el borde de su vestido la ley de Moisés decía que una mujer con hemorragia vaginal que era lo que tenía esta mujer era inmunda y las leyes de pureza ceremonial prohibían que una persona inmunda tocara a otra por eso es que la mujer no se pone ante el Señor no le pide Señor tócame porque ella pensaba que Jesús no lo iba a hacer por no volverse inmundo ceremonialmente pero ella decía yo necesito un toque y lo que voy a hacer es que voy a ir detrás de él para que no me vea y por atrás yo voy a tocar solo solo el borde solo la orilla de su vestido aunque las normas de pureza también decían que si se tocaba la ropa también la ropa se contaminaba pero ella lo que quería era un contacto y por eso busca el mínimo contacto y hacerlo de escondidas del Señor los dos entonces tenían su fe en que bastaba contacto con el Señor y en realidad eso es lo que cambia la vida de las personas porque andamos sin Él cuando no le conocemos cuando no hemos creído en Él andamos en nuestra vida haciendo como Pablo lo dice los deseos de la carne y viviendo de acuerdo a la corriente del mundo como dice la carta a los efesios pero cuando llega el momento de necesidad y como le dije cuando tocamos fondo lo único que necesitamos es un contacto con el Señor tener contacto con Él y cuando tenemos contacto con Él eso es tan renovador eso es tan transformador eso es tan regenerador un contacto con el Señor cambia la vida del ser humano eso fue lo que nos cambió a los que hemos creído en Él no es que hubiéramos devorado tomos y tomos de teología y que eso nos fue domesticando y haciéndonos un poco más educados en teología no fue eso no sabíamos nada lo único que sabíamos era que estábamos perdidos sin remedio y lo otro que sabíamos era que Cristo era la solución buscamos un contacto con Él y cuando tuvimos ese contacto nuestra vida cambió y fuimos transformados totalmente hasta el día de hoy eso es lo que transforma la vida de los seres humanos no estoy hablando un contacto literalmente físico como era acá en las dos historias pero estoy hablando que por la fe uno entra en contacto la fe es la que nos permite voy a decirlo así extender la mano extender la mano de el corazón y decirle Señor yo quiero alcanzarte a ti yo te toco a ti y esa fe de brazo largo que se extiende hasta el borde de la vestidura del Señor lo logra tocar y en ese momento dice la Biblia que poder salió del Señor y la mujer fue sanada de inmediato la hemorragia así instantáneamente cesó y la mujer dijo sintió el impacto dijo estoy sana pero Jesús también había sentido que poder había salido de él y se detuvo porque iba caminando y volteó a ver y al ver a la gente preguntó ¿quién me tocó? y sus discípulos ¿qué? ¿qué gente tocó? Señor si ya te van a aplastar la gente te está apretujando y tú preguntas que ¿quién te ha tocado? mejor pregunta ¿quién no te ha tocado? pero dice que el Señor sabía que poder había salido de él y él seguía viendo entre la gente ¿quién fue? ¿quién fue? porque yo sentí que poder salió de mí pero ¿quién? ¿quién es el que ha recibido el beneficio de eso? y aunque sus discípulos no le ayudaban sino que casi se burlaban de él diciendo si te apretujan y tú preguntando ¿quién te tocó? y dice que la mujer al darse cuenta que el Señor se había dado cuenta cuando ella supo que él sabía salió y fíjese que como le digo el relato tiene muchos detalles lástima que por el tiempo no los podemos ver pero sólo este chiquito en el 33 dice la mujer sabiendo lo que le había sucedido se acercó temblando de miedo ¿por qué llevaba miedo? porque ella pensaba que Jesús le quería regañar mujer inmunda me tocaste y me volviste inmundo eso pensaba ella por eso venía temblando de miedo se arroja los pies de Jesús y oiga dice le confesó toda la verdad toda la verdad en el griego la expresión que se traduce toda la verdad es una expresión que se utilizaba en asuntos legales igual que como hoy en día cuando se habla de términos legales se dice jura decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad esa frase que estoy diciendo la reconocemos porque es de uso legal en los tribunales pues había un equivalente en el griego y eso es lo que aquí se traduce le dijo toda la verdad es decir ella está siendo ella se siente rea del señor como diciendo ella hice algo malo me cacharon me descubrieron entonces voy a decir la verdad pero Jesús no la quería regañar él sólo quería saber quién fue y le digo fuiste tú le dice hija versículo 34 hija tu fe te ha sanado no tengas miedo vete en paz y queda sana de tu aflicción ahí tiene otra coincidencia y es que Jairo que también es interesante que es el único de todos los personajes aparte de Jesús que tiene nombre pero no sabemos cómo se llamaba la mujer no sabemos los nombres de los discípulos que le dijeron te apretujan no sabemos el nombre de la niña sólo tenemos el nombre de Jairo ese es otro tema pero como le digo si nos metemos ahí no terminamos pero que le dijo Jairo cuando le va a pedir ayuda dice el 23 suplicándole con insistencia mi hijita se está muriendo le dice mi hija señor es mi hija y usted sabe el hondo significado que esa frase tiene puede ser que usted hermana como madre va a uno de nuestros hospitales que sabemos lo que son y su hija está enferma y como en nuestros hospitales así es verdad usted llega y no le atienden y pasa una hora y no le atienden y pasan dos horas y no lo atienden y usted ve que su hija está mal hay un momento en que usted ya no soporta se levanta y va donde el médico y le dice doctor mi hija está enferma y el doctor le puede decir si señora si aquí todo mundo está enfermo espere su turno pero usted viene y lo toma del brazo al médico y le dice pero doctor es mi hija cuando usted le dice eso es mi hija como le decía eso es profundo porque con eso usted está diciendo más de lo que mil palabras puedan decir y es lo que Jairo hizo mi hija es mi hija señor pero vea así le dice Jesús a la mujer versículo 34 hija tu fe te ha sanado es la otra coincidencia de los dos relatos nosotros podemos decir es mi hijo es mi hija y nos referimos a los que hemos procreado pero para Jesús hija también era aquella mujer aunque no era su hija biológica pero a todo aquel que viene con fe a él él lo ve como hijo lo ve como hija y le dice hijo te estaba esperando hija te estaba esperando todo este tiempo pero qué bueno que has llegado a casa bienvenida ese es el amor de Cristo hacia nosotros y termino con la última coincidencia y es que en los dos relatos obtienen lo que buscaban la salud la salvación acabamos de leer de leer en el caso de la mujer versículo 34 le dice hija tu fe te ha sanado ahí igual se puede traducir sanado o salvado es la misma palabra en griego vete en paz y queda sana o salva de tu aflicción entonces la mujer que fue a postrarse a los pies del señor sale salvada y en el caso de la niña dice también que llegó el señor la tomó de la mano y le dijo talita cum y la niña se levantó enseguida y comenzó a andar es decir que ella también fue salvada o sanada cuando venimos al señor y lo hacemos en completa sinceridad y no importa si usted ya tocó fondo o no si usted quiere esperar hasta tocar fondo pues ahí sigue aguantando pero si usted dice no yo no he tocado fondo pero necesito la ayuda del señor entonces volverá a casa sanado y el señor al finalizar nuestra reunión podrá decirle como le dijo a la mujer hija vete en paz va salvada va sanada o hijo ve en paz tu fe te ha sanado te ha salvado la pregunta es tenemos tenemos esa fe de confiar y creer que basta un contacto con el señor si podemos creer que basta un contacto hoy es un buen momento y un buen día para venir ante él y decirle señor yo me arrepiento mi vida ha sido un rebotar continuo he andado de aquí para allá golpeándome contra una pared golpeándome con una roca regresando retrocediendo pero si queremos ya que nuestra vida encuentre un sentido vayamos a postrarnos a los pies del señor eso significa rendición rendirse ante él pero cuando nos rendimos ahí está la clave para un contacto con el señor un contacto sanador perdonador regenerador transformador salvador y podremos volver a casa salvados y perdonados vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro también quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al señor Jesús como su salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de lo que ha escuchado hoy se da cuenta que necesita venir al hijo de Dios porque como dijo la mujer si tan solo lo tocara o como dijo el hombre si pones tu mano sobre ella mi hija se sanará y vivirá si crees eso ven a Jesús ahora yo quiero invitar todas aquellas personas que hoy necesitan venir al señor para que él les toque o usted tocarlo a él póngase en pie en el lugar donde está para que oremos cualquier amigo amiga que por primera vez necesita creer en el señor póngase en pie y venga vamos a orar hoy es su momento su oportunidad de venir cualquier amigo amiga que necesita venir al señor le animo para que no deje pasar esta oportunidad póngase en pie vamos a orar por usted póngase en pie venga con toda confianza cuánto tiempo vamos a esperar como la mujer las cosas iban de mal en peor perdiéndolo todo empobreciéndose sufriendo qué sentido tiene eso cuando Jesús nos ofrece una vida diferente con él muy bien aquí hay una persona que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al señor puede ponerse en pie y queremos orar por usted con toda confianza acérquese al señor pues recuerde que sólo basta un toque un contacto con el señor y nuestra vida será nueva eso es lo que cambia todo el panorama otra persona póngase en pie alguien más que necesita venir para creer en el señor puede ponerse en pie le invito para que lo haga quiero también ampliar la invitación para los hermanos o hermanas que se han alejado del señor pero hoy necesitan reconciliarse con él que haces viviendo lejos de Jesús que haces viviendo sin Cristo muy bien aquí hay otra persona bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie ahora los que necesitan reconciliarse póngase en pie hoy es el momento usted ya probó estar en la luz y ahora prueba lo que es estar fuera de la luz vuelva a la luz muy bien aquí hay otra persona bienvenida ahí en medio hay alguien más Dios la bendiga bienvenida aquí hay otra joven que pasa bienvenida también alguien más que necesita venir o si es primera vez que usted nunca le ha dado su vida a Cristo puede venir muy bien aquí hay otra persona bienvenido también alguien más que necesita pasar le animo acérquese muy bien aquí hay un muchacho bienvenido también alguien más solamente un toque solamente ven y el Señor te dirá hijo hija porque para Él eso somos nos ve con tanto amor y misericordia como un padre ve a su hijo como la madre que ve a su hija voy a finalizar pero si hubiese alguien más que necesita venir póngase en pie bien alguien más que necesita muy bien aquí hay otro joven bienvenido alguien más no hay nadie más es la última invitación que estoy haciendo vamos a orar pero si hay alguien más pase en este momento porque esta fue ya la última invitación que hice a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y en esta oración usted puede recibir el toque del Señor que cambiará su vida oremos padre te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente como también Señor por los oyentes y los que ven por televisión llega a ellos para cambiarles para transformarles para hacerles Señor personas nuevas a través de un toque así como el tocar el borde de tu vestido sanó instantáneamente a la mujer también Señor cuando pusiste la mano sobre la niña muerta volvió a la vida así Señor sana nuestras heridas así Señor perdona renueva transforma y que en todos los aspectos nuestra vida reverdezca sea transformada y seamos iluminados por tu gracia en el nombre de Jesús lo rogamos amén